Tienes que ser fuerte, parcero. Tienes que aguantar para poder conocer a tu nieto. Ya le dije a Lorena que sí, que si es niño, le voy a poner Manuel como tú, Manuelito Acero. Pero tienes que aguantar, parcero. No me puedes dejar aquí, ¿me entendiste? Hola. ¿Qué te dijeron los doctores? Me dicen que las velas atravesaron no sé qué chingos, cerca del corazón. Que sí, se salvaba, será un milagro. ¿Qué le pasó? ¿Quién le disparó? Mira Lorena, eso no es lo que importa ahorita. Estabas tú con él. Llevan dos días desaparecidos. ¿Qué te estás metiendo, Salvador? ¿Qué pasa? Vi tu pasaporte, ya. ¿Qué hacías en el paso? Dime qué está pasando, Salvador, por favor. A ver, Lorena, ya. Mi papá se está muriendo. Tú me sales con estas mamas. Está escupiendo sangre otra vez, parcero. A ver, Lorena, necesito que me llames al doctor, por favor. Lorena, reacciona, por favor. Mejor tú quédate con él. Eres muy lenta. Cuídalo, por favor. ¡Doctor! Yo soy hija de Delmiro Rigores y de Vicente Asplero. Soy tu hermana, Salvador. Yo soy un acero.